Sigue con Política Progresivo, un programa informativo con meta para más mejor informar, tocándonos el arreglo de Estado, presenta a Marilyn Moses. Sigue con Política Progresivo, un programa de análisis de palabras de Próximo Ministerio de Holanda, tocándonos la instrucción, y también analizándonos la instrucción de la instrucción del 12 de julio último Corazón de Holanda. Próximamente, no se escucha. Algunes palabras de Próximo Minister Rutte, que nos sigue elaborando desde aquí. No se escucha niets over de regering. De samenwerking met Eugène Ruggenaad en zijn kabinet is buitengewoon goed. We hebben ook heel veel vertrouwen in dit kabinet wat er zit op Curaçao. Maar het feit is dat zij worden geconfronteerd met een aantal buitengewoon lastige omstandigheden, waardoor er risico's zijn voor de overheidsfinanciers. En dat om die reden nodig is om gezamenlijk te helpen om de tering naar de hernering te zetten en te werken aan een sluitende begroting. Dat betekent dat er ook moet worden gekeken naar noodzakelijke structurele hervormingen, bijvoorbeeld op het gebied van de economie, de overheidsfinanciën, op het gebied van het overheidsapparaat. Daarbij is ook een onderlinge regeling overeengekomen tussen Nederland en Curaçao om te helpen. Niet zozeer met geld, maar wel met allerlei praktische hulp, expertise en op die manier Curaçao te ondersteunen en het doorvoeren van het aanjagen van die economie. Kenniscapaciteit. Het is nu van belang om deze afspraken goed uit te voeren in de goede samenwerking die er is tussen het Nederlandse kabinet en het kabinet van Eugène Ruggenaad op Curaçao. Dit was dan de laatste ministerraad voor het zomerreces. Er is heel veel besproken. Jullie hebben de persberichten gezien. Er zijn misschien vragen over... Oké. Het is hier de introductie. Mijn probleemminister Rutte heeft gezegd wat hij denkt aan de regering en de kom en de instructie van de meester Abini. Meester Bisa heeft een schaak expressie van het goed. Er is een schaak. 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 no tiene el gobierno actual y esta visa más, pero la gente comienza a ir para nosotros, con nosotros de estudio, nosotros vamos a liberar toda la expresión con el primer ministro, si esta porra sin nada es, pues obviamente quiere que esté rentando arriba en nuestro terreno, pero nada de acá, pues, la gente comienza arriba en el área. Nos tenemos que ir para nosotros en el estudio, César Paz, César, feliz tarde. Feliz tarde, señoras y señores, y hoy en día, con toda la web esta tarde, te escucho a nosotros, a mi terriz cabeza, este único programa de política progressiva del reino, pero luego del terreno te escuchamos. Venta del reino, seguro. ¿Cuándo que no os da me voy? Sí, bueno, y mi pare también, bueno tarde, nuestra viviente, también es un placer y naturalmente puedo dar una contribución que tú vas en el rumbo con nosotros, de nuestro sistema de vida aquí en la Corsau, y también nos queda sofocada con el manejo de lo que también ya fue, especialmente de Holanda, con las trubas de arriba y delante, mientras que él nos me servirá más crítico y tú me posicionas mucho más fuerte contra el sistema que está en la Corsau. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros tenemos que conocer también a la Corsau de 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 la Corsau. Que también violaron democracia, que también se violaron democracia, que es la Corsau de la Corsau de la Corsau de la Corsau de la Corsau. segura. Un día el primer ministro Reuters decidió finalmente que el ex-ministro se hubiera una instrucción en el país. Y un día firmó un acuerdo de colaboración con el país invasivo de nuestro país que es el país de Holanda que está en el país. Y decidió y un día también nos permitió la renta. Y el acuerdo de colaboración nos permitió un día con la instrucción. Ahora nos atiende el primer ministro Reuters con notador de el gobierno actual con la instrucción. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene que ver sobre cosas? El primer que se revisa el gobierno de Cursos está en el país pero no se dice nada sobre la instrucción. Esto es más peligroso. ¿Ahora te dice en qué no va a dar? Exactamente. ¿Está en el mes de donna? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No, pero hay consejo para dar. Pero está en el mes de donna. Sí, ahora es partir de la manda. ¿Tienes dirección? ¿Tienes países en el mes de donna? ¿Qué? cuando el marco que el vídeo que madre es 5 de historia pero primero va a ver la gaminas y cortico no no tengo baila historia verdad seguro 2006 no no se sale y gobierna que cinta con un saldo positivo de 16 mil 16 mil y positivos en 2016 en dos años y medio llega un déficit que manda de decorar 280 mil y ahora nos dice 300 mil para nuestra ronda de af 16 mil y ahora si gastar plus a baile de 280 mil y ahora como que visa con nota y gobierno aquí anteprame que si cft y ahora te do una plan pina los ministros de finanzas jardín de plan pieta tanya que mendi ame no te comprende su análisis anto meter la que bosnán verdad que elaborar de golpes o metam y también que era a gente que remarcable un palabra como maya o pi interesante que el visita y confianza no pues a declarar te visa pasó tiene gran deficiencia de presupuesto de corso pero dice que tiene confianza de gabinete de rujan a quien tiene confianza bueno eso es lo que dice que no entonces tiene confianza y tiene confianza y tiene confianza pero entonces lo que dice que la parte del pueblo de corso bueno pero lo que dice para nuestra parte de anweser en esta instrucción lo que dice que tiene confianza pero todavía tiene una instrucción entonces eso es lo que pasa con un contradictorio también como dice que hay un auto con que tiene confianza pero también confianza pero también tengo confianza pero también también me son opinión pasó de vista vuelta a cuáles será bien su través sobre la cual y el gobierno que sí está ahí pero dice que con esa historia de nosotros correcto entonces me cuento que no conoce la historia de nosotros ahora voy a ver 25 años para claridad en la calle voy a ver 25 años de los datos 25 años de la Gobernación quien ha estado el 25 años pasado de la Gobernación ahora voy a ver más información, datos concreta, trenes para buscar desde el 24 y el 28 que tiene un gobierno dirigido por el señor Miguel Proyei de par cuatro alarmas y tiene una coalición de par para Miguel Proyei a dirigir el gobierno central desde el 24 y el 28 como que es una asignatura de gobierno de Par después viene Susie Camilo Reimel hace un año dirigido el gobierno central de el 28 y el 29 y PNP después para poder dirigir el gobierno central para PNP Manatrope entonces también es este programa correcto también no es decir que cumple el gobierno de depresión y el gobierno que es una asignatura de par En el año 2009, en el año 2002, en el año 2003, hubo un gobierno de asignatura del bar, dirigido por el señor Etienne Ayes. En el año 2004, en el año 2006, hubo un gobierno de asignatura del bar, dirigido por el señor Etienne Ayes. Entonces, el último gobierno, en el nivel central, dirigido, por ejemplo, para asignatura del bar, está el gobierno de la señora Etienne Ayes, de 2006 a 2010. Entonces, en el año 2005, hubo un partido de bar, dirigido por el señor Etienne Ayes por el año 2004. En el año 2005, hubo un partido de bar, dirigido por el señor Etienne Ayes por el año 2005, hubo un partido de bar, dirigido por el señor Etienne Ayes por el año 2005. En el año 2005, hubo un partido de bar, dirigido por el señor Etienne Ayes por el año 2005. En el año 2005, hubo un partido de bar, dirigido por el señor Etienne Ayes por el año 2005. En el año 2006, hubo un partido de bar, dirigido por el señor Etienne Ayes por el año 2007. Si hubo un partido de bar, dirigido por el año 2006, hubo un partido de bar. No está claro, es verdad. No está claro, es verdad. No está claro. 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 vuelan va y también cerca para hacer Kiko. ¿Qué es lo que pasa con él? Ahora, ¿es documento oficial de Anwesti? ¿Es que llega a Kosovo? Sí, no hay. ¿No te hay? Tiene concepto, pero no hay documento oficial. Bueno, papá Iba, si no se me dio una situación difícil para el presupuesto del país, es lo que está para aclarar con el déficit que se conoce. Y no hay que pedir un acuerdo, me gustaría decir también un pleister. ¿Quién me dice un pleister? Esto es todo lo que pasa con él. Entonces, hay que acuerden que no hay que hacer nada, pero no hay que concretizar las cifras, porque es difícil para mirar en el futuro, sí. Pero si es un déficit que el país tiene, bueno, porque está corta. Y si no hay que hacer corta, porque la economía crece. De esta crece, la economía crece por suavizar y tapar el déficit. ¿Quién es acuerda? Pero el punto está, ¿cuál economía crece desde que se crece desde que se corta? ¿Cuál? ¿Me conocí un país que crece desde que se corta? ¿Cuál? ¿Cuál es un pleister? Ah, sí, expresión que un día acaba, nos abuelo a decir, corso no falta placa, corso falta integridad. Si me tiene el Ministerio de Finanzas visa, por el primer instante sale un cifra de 4.2 billones ribacaya. Ahora, si tiene 4.2 billones ribacaya, un billón que se busca para mí, entonces no se sale, el problema te sobra. Claro, que se sale y se sale ahí. Correcto. Pero después, no se sale, no se sale, 9.5 billones. Pero 9.5 billones también, también te ayuda. Su gusto. Entonces, ¿quién es 9.5 billones que te quita? ¿Cuál? Con pinche. ¿Cuál? Con pinche. Para sobrar, quizás, si hay correcciones, o si hay que llegar, no se sabe con la corrección también, para llegar a 9.5 billones. Pero, ¿cómo nos por papia de problemas financieros? Entonces, ¿cuál es la gente de Biden? ¿Saco? ¿De quién? ¿Saco? Entonces, mi papia ni aún de un billón que el gobierno es difícil con la pena que el gobierno se compinche con la prez de la economía que no se le ocurre. Simplemente, mal manejo. Entonces, señor Rutter, me quiere decir que me suele para mí que se sienta como me en este presidente de Holanda así, cierto expresión en arriba el pueblo que pasó por la vez está insultando el pueblo de corso el pueblo de corso a votar turco siempre na vota para todo el gobierno ando abonpo en visa que saque el gobierno que me escapea pasó permite a bomba y pasó brata falta de otra gobierna no se nos va a ver la historia nos meten mis aún así laura que tú 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 costó con los misiones para que el pueblo que nos pongan temas pedir buco de otra banda tamba si la corrija para a bb a su una el mercado en el barco en el único día en el banco tiene de dieta y promesa más con una casa última semana no la gama y ahora es el promesa más con una tabla después bando a la bachita la gente no tiene potencia financiero para Fútbol no es bueno. 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 No es bueno. Fútbol no es bueno. 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 No. No es bueno. No es bueno. No. No es bueno. 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 ¡Gracias! 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 ¿Es la pide confianza? La pide confianza. Ahora el pueblo vota, ¿no? Es una confianza, pero el Parlamento para un gobierno para manejar el país? ¿Es una confianza? Seguramente la confianza, la bataña del Parlamento no puede sostener el gobierno a base de confianza del pueblo. De ahora vayan a confianza. El pueblo de una confianza acaba. Ahora, ¿a mí te vi el pueblo por una confianza? ¿No hay una garantía? ¿Es una confianza? ¿Es una confianza? Pero, ¿por qué me confiaba? Si, me fui un doctor, me fui un mecanico, me fui un médico, me fui un médico, me fui un médico. ¿Es una garantía? ¿No hay una garantía? Si, no hay un problema. En dos años, ¿no? En dos años, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Por qué me encontré 6 millones de personas positivas? ¿Por qué me haces 6 millones? ¿En dos años? ¿En dos años? ¿En dos años? ¿En dos años? ¿Eso? No hay una garantía. ¿En dos años, ¿no? negativo ahora para una confianza no botingo mira también maya confianza fue prometo a casa de a base de confianza pero de matrimonio quieto bay botar y parar atrás como me da se donaba confianza de creces o me avisamos que me atrapa mi mira anteo rey por su confianza botar perdedor a ti va a boganeta durado siglos anto ahora que no está de un situación que gobiernos que mese bici su corazón anto co cura xi comenzar traje país que stop de ser rabo de holanda rabo de holanda tan anto comenzar banco cabez por sobre si no es un país autónomo tom país con cabez ante el botingo comisa de una dirección pero manera no se mira aquí ahora va a firmar el crecimiento el acuerdo de crecimiento entregaba entregar más autonomía por su economía va a entregar va a entregar el hospital va a entregar la salubridad va a entregar la enseñanza la turco se va a entregar aquí no lo que cuenta el problema de gobierno aquí con un gobierno que viola la democracia en su sentido. ¿Qué es la democracia? El Parlamento. El Parlamento, sin el Parlamento, no tiene democracia. Y el gobierno que viola desde el principio y hasta la risa de la visa, está conscientemente, si hay 15.000 votos, como primer ministro, ¿qué es la democracia del Parlamento? ¿Qué es la democracia del pueblo de Cosovo? Ya, no hay confianza en eso. Entonces, ¿qué es la democracia? Hay gente que no tiene experiencia. No hay gente que no tiene experiencia. Si no hay gabinete anterior, la mayoría de ellos está el líder del Parlamento. Porque no hay movimiento, no hay política que está tomando lugar. ¿Qué me han dicho? Si se controla el gobierno, el ministro no tiene que escuchar, se acabó aquí con el que no está ganando. Pero ahora aquí, el ministro no está llamando a la parlamentaria, no entiendo qué no tiene que hacer. Así no está sucediendo. Así no está sucediendo. Sí, está triste. Esto significa que nuestra democracia está cero, y no tenemos una dictadura. Si tiene un órgano que te manda arriba al Parlamento, vos no vos papias de democracia. Eso es verdad. Otra cosa que estamos hablando de Parlamento, por eso el gobierno, me gustaría que cualquier gobernación me se realiza con la respuesta del pueblo. Correcto. Entonces, vota de nombre, vota de acto aquí, con la respuesta del pueblo. Con confianza, con el pueblo de nuevo. Entonces, vota así también que el gobierno aquí, está haciendo lo que no hay. Eso es bueno. Correcto. Entonces, después también, también anunciando el pueblo, que no hay que decidir de hacer. Entonces, eso es también el mundo de vuestra cabeza. ¿Puedo decir eso? Por eso, aquí tenemos que comenzar con la estrategia, estrategia de crecimiento. ¿Cómo nos enseñan a decir? ¿De media? ¿Cómo? Día por mi ministro, a Bincorsol, que no viene, 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 de diciembre, ¿no? Sí, sí, que no viene. Que no viene, que no viene, un buen vino, un summit, un cumbre, entonces, tú le vas a ir a Holanda, vas a ir a invertir. Sí. Ahora, no está en la TI, está en el momento, que el power box, saca por tres, y encoste, y encoste, te está en adelante, y del barrio, que mide como si fuera de su lugar, no nos promes, el minister, entonces, nos viene a estar con la firma, un acuerdo de colaboración, un acuerdo de colaboración, así que te promete, en ningún momento, eso es como si no había en Parlamento. Ahora, nuestra belleza, es acuerdo de colaboración, nuestra mira, tiene que pasar arriba un documento, que se llama, es estrategia de crecimiento. Ahora, hasta nos, en la carrera, se busca, de un brief en búsqueda, que nos ponen, es acuerdo de crecimiento, no había en Parlamento. Y cuál es triste, sí. Y ahora, TROBE, se firma, un acuerdo de crecimiento, en la Holanda, 10 años, 10 años, 10 años, antes de dar una buena instrucción, a más autoridad, arriba, por terreno, de economía, enseñanza, salubridad, y de buen aparato público. Pero, al menos, no está representando, del pueblo, 21 gente, intenta representar, del pueblo, que venden, hay que ver, un tipo de decisión, si no tiene impacto, de meter a comunidad, para que esté bien, en el Parlamento. Es más, ¿qué es lo que se llama, que es lo que se llama, que es lo que se llama, que es lo que se llama. Esa es una pregunta, para que, cuando se llama, el gobierno, el Parlamento, y el pueblo, si el pueblo, no está, ganando beneficio, de lo que se llama, el pueblo, el pueblo, el gobierno, naturalmente. El pueblo, el pueblo, como año, en la mitad, en la mitad. Si el gobierno, me te voy a representar, si me te voy a representar, cualquier gente, me tengo así, lo que es un voy a representar, ¿qué? Entonces, el gobierno, el Parlamento, el pueblo, tengo el trán, el beneficio, el pueblo, no puedo decidir, el pueblo. Ante, una medida, ¿qué comienza de decir, si el síndico, no por, para cualquier motivo, su gobierno, por eso es que no se puede hacer. Pero hay que explicar para que no hay acuerdo, pero si no hay acuerdo, hay que tomar la decisión. Pero lo que quiero decir es que ahora aquí, cuando estamos bien con los Holandeses, vamos a poner en una posición arriba, el aparato público, vamos a poner en la cabeza y decidir que la posición es clave. ¿Quién va a ir a votar? Dime si va a poner holandés Para sobre nosotros un puerto Así es lo que dice Entonces, abo mes, ¿está de acuerdo con qué cosa aquí? Entonces, yo vine con BV para atender Nuestro edificio Nuestro terreno Entonces, mira, half Vendí en Rotterdam Para 20% Nos tengo acta ¿Qué es lo que nos está viendo? Yo te voy a vender No puedo responsabilizar nada del anteparlamento El anteparlamento No puedo avisar La ley te permití Pero hasta el CFT sí te apuntaba ¿Qué pasa? Explícanos financieramente ¿Qué va a influenciar el presupuesto? ¿Va a vender yo, tías? ¿Qué significa? Si vos no avís En el mes un crecimiento estratégico Y juristrategia Que lo venden En el gobierno Privatizan Entonces, ese año Lo venden un fondo Para estimular la economía Es ahí, es ahí Este fondo es también bueno Pero De confianza Para el plan de confianza Este fondo es bueno Están con el trabajo utilizado Segur, seguro Está pensé ahí No sabía Es cosa que me dice en el Parlamento Entonces, va de una turba autoridad Pueblo a votar para autonomía Un corso autónomo Que nos apurba No lo logra Pero bueno Pueblo va a entregarnos autonomía Sí Sin que podemos que alguien visa No lo logra No lo logra No lo logra No es pensamiento Y actitud No lo logra para atender la parte del turismo, también para diversificar el turismo. Entonces, el mes un promedio que está ahí, queda sin bien. Nosotros tenemos el honor de abrir el cumbre como plataforma. Ahora nos vemos que no estamos bien con nada. Porque es bueno para el pueblo, no estamos bien con iniciativas. Entonces, nos pondremos para abrir. No pasa que nos gusta su cara. Para sobre este ministro de Economía, entonces, el mes de rusa, la plataforma, y para corso el baile delante. Pero, el aviso también, después, un se me bromea, la su secretaria se imaginaba. Se que su secretaria se ve al visa, que el no está bien, y camina nuestra papia, cuatro huevos, los dos. Más viscele, con la comunidad, nuestra comunidad, aquí en todo el cuento, el cuento, el cuento, el cuento, el cuento, el cuento. El aviso a mi flote, digo, no, 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 no. A mí tienen cuento de política. A mí está basado en mi comunidad. Entonces, después, cuando te quedas sin bien. El señor Rejonal. El señor Rejonal está en el ministro de Desarrollo Económico. En el momento. Porque hay una buena iniciativa, una iniciativa para la oposición, que se ven en el mes, para que se desvanezan, o para que se demonizan, que se desvanezan en el mismo rumbo. Para que se desvanezan en el refinería, y se desvanezan en el mismo caso. El señor Rejonal está en el ministro de Economía, que se desvanezan en el gabinete, el white man, se desvanezan en el mayo, se desvanezan en el heads of agreements, y luego se desvanezan en el primer ministro, se desvanezan en el adendum. Y luego, después se desvanezan en el barco, se desvanezan en el gobierno, y luego, los inversionistas, cuando se desvanezan en el corso, se desvanezan en el barco de Holanda. Es una cosa que el pueblo tiene que realizar. Se desvanezan en el agenda, que en todo caso, se desvanezan en el pueblo de Corso. Siempre, siempre se muestra, dice, bien como agrega. Siempre. Ahora, a mí te dice, a mí te dice aquí, como que de cuando no es una amenaza, me te dudas y con lo que no te pinta de verdad, pero sobre cuando no es una compañía chinesa, una compañía chinesa no puede existir si el Estado no está en torta de Estado. Que mene, bota tu empresa, letra of intent, que mene, una garantía de novembro. Novembro, por mi, todo eso, hay que pagar todo eso. Vosotros, tengo una garantía de Estado, entonces la letra of intent también está en la China Development Bank. Entonces hay un banco con trillones de ese tema. Que mene, un banco con quien está. Y luego, una carta, poniendo por nosotros para garantizar preparación de Estado. Y eso es lo que te costan con nuestro maestro, con la decisión de robar $33 millones para encargar. Y eso es lo que está haciendo la proteína. Y eso es lo que está haciendo la proteína. Y eso es lo que está haciendo. Y ahora que yo estoy jugando un juego de ninichis con refinería, mientras hay un juego de ajedrez y cosas así. ¡Claro! ¿Ese te ha visto? Sí. Visto completamente. Vamos a ver de parte de un celebre, si te ha sido lo. Pero lo que viene de parte es un punto de garantía. Por eso vamos a invertir tantos millones de una compañía, y finalmente se va a disparar. Según mi, mi humilde opinión, no me da que el Corso no tiene dirección. Entonces, un pueblo sin dirección está para hacerlo. Bueno, ¿sabes qué es el problema? No se puede solucionar el problema. No hay ningún 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 problema. La sociedad está en el Christine La Paz. no, 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 no. No, 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 no. E este es algo que nos está grabando con los movimientos organizados, eso nos avisa, nos nota un partido, que queda partido solo por nuestra comisión también con nuestra fue gobierno organizamos un cumbre con magnitud del río terreno de turismo ¿Esa es tu solución? Correcto, aquí está un mercado afroamericano de 67 para 68 billones de dólares Correcto No hay una conferencia en Miami entonces no hablamos, bueno, qué día pero si el gobierno puxaba para decirlo sobre el tabu como un movimiento abinico y cumbre no tiene pie para partir de allí no para venir no para venir con el gobierno entonces ahí está la parte turística que no sabemos que es turista de cultura que me dice también para cultura gerencia cultural histórica no te viene no te paga más no te queda más largo de cómo no sabemos para sobre tiene una fundación que estudia turismo donde fundación también está ¿te va a tener? con la Mandela Foundation Sí ¿Esta estudia? ¿Qué es la movición de turistas? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Quién te gasta más? ¿Tú deseas? ¿Para acuerdas también? ¿Entonces me acuerdo? en el Parlamento donde la gente tiene un loan blasting back, entonces la gente va a cobrar impuestos de entrada solo la gente va a cobrar impuestos de entrada solo otra alternativa, otra solución otra alternativa, otra solución lo que va a hacer ahora es que la gente va a calcular la gente va a calcular que la gente va a ganar 900 millones de loan blasting plus de EOB que la gente va a cobrar en la caja eso no va a cobrar en la caja si, pero no se calcule, netamente pasó esta falla netamente pasó este sistema esta falla si vos vengues aquí, vos vengues aquí, vos vengues mucho más tanto entonces ahora nos apresente eso di cómo si un año se lo ambulan a ver una tercera parte de buen salario vos vengues a comprar cosas, vos participas de economía vos comienzas a poner un empuje de economía el señor Gisbert me dice, está simpático yo sé, no, nos vamos a buscar debatir es no a mí si que es fuerte es no a ver o aquí mes es la vista que es simpático o nosotros no está bien con proposiciones para simpático no estamos bien en el corso no estamos también a votar para nosotros para nosotros, para nosotros estar en el Parlamento un asiento un asiento pero no está bien con proposición para ayudar a los países va adelante antes de ser de comportación con ahora que no está en un menestre de reto de visión de la falta come on te quieren menester de reto tengo acción a visuar quizás ahora no se lo explique un par de cosas bueno bueno sí 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 Bajaf. Bajaf. Y nos piste bien de los af. Nuestro terreno de Isla... Tampoco. ¿Cómo te comprendes? Que me enseñan a decir su padre. Nuestro edificio histórico. Wow. Si. Si, nos llegan al final del programa. Último programa. Última palabra en la voz. Para la voz. Porque somos de la gente. Si. La gente empieza a decir. Pasado. Májane de pacheco. Doma que sea un cita. Un dicho. Un pueblo que está neglizando su historia. De un pueblo sin pasado. Un pueblo sin pasado. De un pueblo sin memoria. Un pueblo ciego. Que jamás lo posible. De error. De tiempo. Y jamás lo sabe. De sacar provecho. De lograr. Generación. Y adquirir inspiración. De acción en la decisión histórica. Tremendo. Tremendo. Un buen manera para nos finalizar el programa. Gracias, señor Rosepa. Gracias. Feliz anoche, oyente. Y de otro semana. Con Dios. Que te den. Es un programa. Información. Da base de conocimiento. Escuche. Siguiente programa. Di. Política. Progresivo. Va votar. Mijón. Informar. Minster. Nuestro. Minster. Faut. Lép. Mi. Mi. ¡Gracias!